Están pensados cinco encuentros, el siguiente va a ser el jueves 3 de octubre y luego cada 15 días, hasta finalizar el 17 de noviembre, se van a tocar distintas temáticas, como decía mi compañero, mutualismo, cooperativismo especialmente, pero distintos temas de economía solidaria en general, herramientas para el fortalecimiento de estas organizaciones y se finalizaría con un trabajo grupal, la última fecha del seminario. ¿La idea de que se presente un trabajo grupal es como para tener un punto integrador? Exactamente, la idea es que se generen nuevas ideas, nuevas ideas que en algún momento o posteriormente en algún otro proyecto se puedan poner a la práctica, ideas que puedan provenir desde los mismos actores de la economía solidaria, es decir, trabajadores o directivos de las mismas mutuales o cooperativas que ya hemos invitado. ¿Las personas que deseen participar, quiénes pueden ser? ¿Esto es abierto, gratuito? Bien, el público, digamos, al que apuntamos es la comunidad universitaria en general, el público en general también que le interese, y principalmente a actores de la economía solidaria, como te decía, trabajadores de mutuales, trabajadores de cooperativas, de emprendimientos pequeños, de confederaciones también de cooperativas, es amplio.